Dele vida a sus metas. Mundo Mujer le ayuda a cumplirlas. Programe su plan de ahorro y gane intereses todos los días. Si cumple su meta, gana más intereses en el último mes del plan. Defina el valor de su plan de ahorro desde $30,000 pesos y escoja el plazo entre 6 y 18 meses. Cuéntenos su meta y comience ya. Gracias, buenos días. Los estoy saludando desde la tradicional avenida de las Naciones Unidas en Quito, Ecuador. El jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, se mostró optimista. Después de tres días de diálogos y dijo que todo avanza por buen camino y que está seguro que habrá un cese bilateral al fuego. El jefe del equipo negociador de la guerrilla del ELN se mostró confiado de pactar en corto tiempo un cese bilateral al fuego. Pero advirtió que esto se está discutiendo en una mesa humanitaria que delibera paralelamente a la mesa central de negociación con el gobierno nacional. Sí, es posible porque hay una mesa que llamamos mesa humanitaria en la cual vamos a ir examinando, por ejemplo, lo de la persecución política. Entonces, desminados en muchas partes de situaciones muy críticas. Entonces, todos esos acuerdos que son parciales se irán acumulando e irán en dirección a un cese bilateral. A pesar que el jefe guerrillero no dijo si continuará o no con los secuestros, como estrategia de guerra sí aseguró que todo depende de las dos partes. Bueno, decimos es que ambas partes tenemos que comprometernos en acuerdos humanitarios, no uno solo. Hoy, gobierno y el ELN continúan las negociaciones en la hacienda Cachapamba, al sureste de Quito. En Quito, Ecuador, Ubisoft, Vila Cachapamba, Noticias RPTV.